Hola, ¿qué tal gente? Hoy tenemos aquí el Sunto 9 Varo. Vamos a hacer un unboxing y una descripción de características. Os enseño un poco el empaquetado. Es la última puesta de Sunto, la marca finlandesa que presenta este reloj GPS bajo el lema Hecho para durar. Esto hace referencia un poco a la batería. Es un reloj de gama alta, de máximas prestaciones y que se comenzó a servir en España a partir de junio de este 2018. Aquí en el interior tiene un cable de conexión de carga. El enganche posterior imantado, que encaja perfectamente y de manera automática. Es bastante cómodo. Como es habitual en todos los relojes Sunto, nos viene una pegatinita, el manual de instrucciones, varios idiomas. Y aquí tenemos garantía e información de seguridad y regulación. Y una hojita de cómo acceder a los detalles del software de nuestro reloj. Ya centrándonos en el reloj, vemos que es un tope de gama. Es una fusión, es lo que pretende Sunto, entre el Spartan Sport Wrist HR Paro y el Spartan Ultra. Y sale a un precio de 600€, que es algo intermedio entre esos dos relojes. Y lo bueno que tiene es que ya están resueltos todos los problemas que teníamos en Sunto de actualizaciones y demás. Es un reloj que viene al mercado o al mundo ya de una forma consolidada. Es funcional. Este reloj GPS va a ser una gran herramienta para aquellos que hagan actividades de larga duración. Además de para muchas otras personas, por supuesto. Pero el hecho de la autonomía, que puede llegar hasta 120 horas, incluso con el uso de la antena GPS, pues está pensado para carreras y sesiones de larga duración y aventura extrema y demás. Posee un sistema inteligente de gestión de la duración de la batería. Incluye recordatorios inteligentes que te sirven para alargarla lo máximo posible. En cuanto a características físicas, tiene el bisel de acero inoxidable, que está pintado en negro. La lente es cristal de zafiro. La carcasa poliamida reforzada con vidrio. Con el tema posterior se ve muy bien la textura. Correa de silicona, como es habitual. Flexible. Pesa 81 gramos. La pantalla tiene una resolución de 300x320. Es táctil. Y ahora acabo de encenderlo, acabo de conectarlo al ordenador para que veáis que primero nos ofrece elegir el lenguaje. Podemos, como veis, elegir entre bastantes. Y ahora podemos definir nuestro perfil. Y ahora, en teoría, buscaría con el GPS la hora. Y nada, aquí tenemos ya el reloj. Vemos cómo podemos ir y navegar por los distintos menús. Es muy parecido a la interfaz que tenían los otros relojes de Suntos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Suntos Spartan Sport Wrist HR Varo. Muy similar, muy similar. Vemos también que es el mismo tipo de conexión. Como veis, son prácticamente calcados. Volviendo un poco a las características, es un reloj de aventura. Para actividades deportivas de muy larga duración, en principio. Es un reloj sumergible a 100 metros. Pantalla con una resolución de 300x320. Como veis, es táctil. Y está retroiluminada por LED. El sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca. Y además, podemos sincronizar banda de pecho, cinturones, bluetooth smart. Y además, registra la frecuencia cardíaca al nadar, con el Suntos Smart Sensor. Tiene Peak Training Effect y puedes programar las zonas de ritmo cardíaco. Tiene, por supuesto, GPS, acelerómetro, giroscopio. Tiene brújula, brújula digital. Compensación de la inclinación, corrección de la declinación. Y una exactitud de 5 grados. El altímetro tiene altitud barométrica, con GPS y además está combinada con el Fused Alti. De esto hablaremos ahora después. La batería, hablando de la batería, que es como la parte fundamental de este reloj o la mayor novedad. Es que en modo hora puede durar 14 días. Es bastante. Y con seguimiento, 24 horas, 7 días a la semana. Y notificaciones móviles, 7 días. Después, en modo entrenamiento con GPS, 25 horas, 40 horas o 120 horas. Con recordatorios de carga inteligentes. Después veremos por qué o en función de qué tiene esas duraciones. En cuanto a conectividad, pues bueno, es compatible con iPhone, Android. Tiene Bluetooth Smart. Y además os podéis conectar en línea con Strava, con TrainingPix y MapMyFitness. Las funcionalidades básicas son, en cuanto al GPS, navegación por punto de referencia y rutas visuales. Ya hicimos algún vídeo de cómo se programaban rutas y cómo se navegaba con el varo, el HR varo. Pero bueno, no es nada dificultoso, digamos. Puedes programar puntos de interés, memorizar rutas, importar rutas desde otras ubicaciones. Digamos, no solo a la tuya propia, sino que puedes meter rutas externas. A parte de eso, también tenemos el seguimiento de la actividad, 24 horas y 7 días a la semana, con contador de pasos, calorías, objetivos, seguimiento de calorías diarias con frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca diaria mínima. Siempre hay que abrocharse el reloj por encima del hueso de la muñeca para que tenga un seguimiento más efectivo. Y aquí, una vez colocado, vemos cómo ya empieza a tomar el pulso. Ahí veríamos cómo nos muestra la frecuencia cardíaca mínima y el pulso, una gráfica del pulso, durante las últimas 12 horas. Después tenemos un seguimiento del sueño también, la posibilidad de controlar el sueño. Otra de las funcionalidades de este reloj es el tema de la meteorología. Tiene alarma de tormenta y hora del amanecer, puesta al sol, presión a nivel del mar, temperatura, un gráfico de altitud. Y bueno, es eso, porque está enfocado para el tema de montaña o es un reloj puramente outdoor. En cuanto a funciones de entrenamiento, pues tenemos intervalos, por supuesto, registro de frecuencia cardíaca, velocidad de distancia con autolaps y vueltas manuales. Y bueno, una propuesta de tiempo de recuperación según el entrenamiento, con registro y análisis de la carga de entrenamiento. ¿Qué actividades deportivas soporta el Sunto 9? Pues tenemos natación, ciclismo, carrera, multidisciplinarios tipo triatlón. Es interesante que se cambia el modo deporte durante el ejercicio. Y luego además tiene los modos de deporte, ¿no? Modos de deporte, pantallas personalizables y más de 50 parámetros de medición disponibles. Además, los ejercicios o las actividades preconfiguradas en el reloj son más de 80. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un ejercicio determinado y no tenemos aquí el que estamos buscando en concreto, vamos a otros. Y aquí vamos, tenemos infinidad, como veis. ¿Cuáles son las novedades fundamentales de este reloj? Lo primero, los modos de ahorro inteligente. Esto es de lo que quería hablaros porque es interesante. El Fuse Track es lo que ahorra el consumo de, bueno, que puede llegar hasta 120 horas con el GPS, ¿no? Con más precisión de lo que lo hacía el Ultra. Que esto es importante. Este, el Ultra ofrecía 140 horas, pero con la nueva tecnología, el registro en modo ahorro es más exacto. El Spartan Sport solo ofrecía un máximo de 40 horas, o sea que este está más en el terreno del Spartan. El Fuse Track es una nueva tecnología que ha desarrollado Asunto. Y en la línea de otras Fused, que tiene el Speed y el Alti, lo que propone es, bueno, sacar partido a toda la información que registra el reloj, ¿no? Con estas herramientas que monta. Y combinándola y cruzándola, se puede determinar una precisión mayor en los datos. O sea, el concepto es aprovechar lo que uno ya tiene como, vamos, como el turbo de los coches. Y esto resulta de gran utilidad cuando grabas un punto GPS en modo ahorro. Solo cada minuto, por ejemplo. Y va rellenando esa falta de información o esos espacios vacíos con la información que te brindan otros sensores como el acelerómetro, el podómetro, etc. Entonces esa es la idea. Utilizar todas las herramientas que brinda este reloj y combinarlas para ofrecer una información más fidedigna con menos puntos de GPS para ahorrar mucha energía, mucha batería. En cuanto a los sensores también hay novedades. Porque han renovado la antena del GPS y el sensor óptico de frecuencia cardíaca en la muñeca. Aunque parezca el mismo, sí que tiene novedades. El sistema de sustitución de correas también ha cambiado. Bueno, se mantiene el del Spartan Sport Rish Hr Varo, que es este. Si veis, tiene una pestañita y sale. ¿Veis? Así de sencillo. Y esto se ha heredado del Spartan Sport porque el Ultra no lo tenía. Entonces yo creo que es algo positivo. Digamos que han hecho, como decíamos, un mixto y se han cogido las mejores cosas de uno y del otro. Bueno, en cuanto al peso y al precio, vemos un incremento de peso. El Ultra pesaba 73, el Sport Varo 74. Y este Sunto 9 lo vemos con 81 gramos. Son 8 gramos más que el Ultra. Y en cuanto al precio... A ver, el Ultra es que salía por 750, que es un poco alto el precio, vamos a decir. Si no muy alto. Aunque ahora hay ofertas por menos de 400 euros. Pero el Sport Varo, que salía por 550 y ahora también lo vemos por 400 o menos. Y bueno, este está entre medias. Más hacia el precio del Varo, del Sport Varo, que sale por 600, como hemos dicho. Y ya podemos ver alguna oferta en el link que tenéis en la descripción del vídeo. Y bueno, ahí podéis hacer un seguimiento de las ofertas que van saliendo en el mercado, que ya existen. Mi opinión sobre este reloj. Pues, honestamente, es un rayo de luz en la casa Sunto. Porque un reloj con tantísimas capacidades y pretensiones, tanto por su tecnología, por el diseño. Al fin poder ver la luz de una forma efectiva, ¿no? Y no a medias tintas, como sucedió en la saga del Spartan. Aunque, es cierto que con el Ristach AR Varo ya se solucionó. Este es un reloj muy funcional. Pero sí que es cierto que su precesor no terminaba de cuajar. Entonces era como llevar un Ferrari sin ruedas. Sunto quiere desmarcarse. Con este reloj no pretende entrar en la línea de los smartwatch. Que, por ejemplo, ha abrazado Garmin con el, qué sé yo, el Vivo Active 3, el Vivo Active 3 Music, o Fitbit, Apple, etc. Este reloj es para hacer deporte, ¿no? Y mucho. En concreto con este, para hacer muchísimas horas de actividad. Montaña, aventura, ultras, trails, agua. En fin, pocos relojes ofrecen tanta garantía para aguas abiertas y para todo tipo de actividad. Entonces es una pieza muy completa, exclusiva para este tipo de historias. Y que además brinda o sigue apostando por la pantalla táctil. También están los botones físicos. Yo sé que tiene muchos detractores el tema de la pantalla táctil. Pero no está mal. Es que es una cuestión muy personal. Pero a mí me parece que no hacen mal incluyéndola, ¿no? No obstante sigue siendo un reloj grande. Que ha aumentado incluso ligeramente el peso. Y que habrá que probar en la muñeca porque es un reloj grande, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con este Sunto 3 Fitness, pues vemos cuál es la diferencia. O con el Forerunner 645, vemos que son relojes que no tienen nada que ver, ¿no? Es otra historia. Otro tamaño. Este es un reloj más del día a día. Relojes para llevar a diario, ¿no? Y con estos, aunque puedes hacer seguimiento de la actividad 24 horas 7 días a la semana. Puedes hacer seguimiento del sueño, etc. Sí que están pensados para otra cosa. Claro, hay un debate con el tema de que puede afectar un poco el tema de los pesos elevados con los sensores ópticos de frecuencia cardíaca, ¿no? Que no son grandes amigos. Si quieres un reloj para 24 horas 7 días a la semana, seguimiento de sueño quizá no sea lo más cómodo. Pero, bueno, a cada cual lo que le venga bien en ese sentido. Este lo brinda y si quieres hacerlo en casos puntuales, perfecto. El precio también me parece algo más realista y competitivo para el mercado, alejándose un poco del concepto premium y exclusivo del Ultra, que tenía hasta 819 euros de salida. Y además con esto se va a potenciar la venta desde un inicio con, y sobre todo reforzado con futuras ofertas que, insisto, tenéis en la descripción del vídeo. Pronto realizaremos el análisis completo. Y, nada, muchas gracias por haber visto este vídeo y espero que os haya gustado y ayudado a elegir.